Y encima le lesionas al portero, encima, Wally Este sí, Marquitos, tiempo de delantero, cuando metía a gol Buena No vale para nada eso, eso es una mierda Madre mía Muy bien, a la red El balón besaba a la red es más amante que nunca Pero esta, esta de aquí La de dentro de la portería, nada Vamos, Berri La de dentro de la portería